Las Barajitas de Luis llega a ustedes por cortesía de Global Migra, humanizando Brave Team de Family First Life El futuro de tu familia es nuestra prioridad Future Stars Baseball Academy Especialistas en el desarrollo de peloteros íntegros y profesionales Rino Auto Sales Encuentra el vehículo perfecto para ti Y Alex Salazar Baseball Academy Formamos los peloteros del futuro Encuentra el vehículo perfecto para ti Amigos, bienvenidos de nuevo a esta segunda entrega De la segunda temporada de Las Barajitas de Luis Donde conocemos a nuestras estrellas a través de Mis Barajitas Hoy, teniendo el honor de poder conversar con una gloria En nuestro B-Ball Nacional Estrella de Grandes Ligas y más aún en nuestra Liga Venezolana La gran pared negra, Robert Pérez Muchísimas gracias, un honor estar contigo aquí A ver esa barajita y contarle esos anécdotas bonitos de mi carrera y de mi vida Gracias, Robert Para mí, esta entrevista tiene una connotación especial por mi condición de carnalero Y bueno, y alguna vez lo hemos conversado Mi primer año de abonado en el Antonio Herrera Gutiérrez fue el año que tú debutaste Entonces yo pude ver en primera fila Desde el día uno todos tus logros en la Liga Que es lo que vamos a repasar Esto es mucho más fácil que echar 125 honrones La intención es Y yo te vaya pasando barajitas Yo estoy pinchando tarjeta y tú vas bateando cuentas Ok Vamos a ver si recuerda Recuerda, si recuerda Primero lo primero, Robert Firma profesional el primero de mayo del 89 Con los Azulejos de Toronto y Cardenales de Lara Bueno, yo firmé con Cardenales en el año 888, 889 888, tú firmaste primero con Cardenales Claro Ok, cuéntanos entonces Cómo fue el proceso previo a la firma Primero para ser firmado por Cardenales Y luego entonces para firmar con los Azulejos de Toronto Bueno, como todo el mundo sabe, soy weyanés Jugaba béisbol Quioyito, Amatera, allá en Venezuela Allá en Guayana, pues Y allá había un señor llamado Perucho o Pedro Millán Ya murió Y él conocía a señor Domingo Carrasquel Y el señor Fueño Guerrero Que era el escabado de Azulejos de Toronto Ellos fueron a Ciudad Piar Cerca de Ciudad Guayana A ver otro chamaco Que lo firmaron, por cierto yo lo firmaron Lo firmó Cardenales, lo firmó Azulejos de Toronto Y el señor le dijo a mi papá Que el señor Domingo Carrasquel Y el señor Epifanio Guerrero Iban para allá Ok Que si no podía mandar el negrito para allá Pues yo pues En este caso Ya él me había visto jugar Y bueno Yo estaba haciendo pasantía En ese año Estoy en una escuela técnica Estaba en Alcaza Haciendo pasantía Y nada Me salí de la pasantía Y me fui para Ciudad Piar A practicar Y ahí cuando el señor Domingo Guerraquel Me observó por primera vez Con el señor Epifanio Guerrero Y ellos me invitaron a Valquisimeto En el año 88 Un mes de julio Y el mes de julio El señor Domingo Guerraquel Me firmó con Cardenales Y me salí con Cardenales Posterior a eso En el siguiente año Es que firmas con Toronto Robert Exacto En el trayecto Bueno el señor Domingo Que Guerraquel me dijo Que Epifanio Guerrero Me iba a firmar Que no me dejaba chequear Con más nadie Ya te había comprometido Sí Entonces era esperar Esperaba Epifanio siempre regresaba Me miraba En todos esos meses Desde julio Hasta Hasta el año siguiente Que fue que me firmó Para ir a la República Dominicana Y jugar mi primera liga Entiendo Fíjate En la 88 89 Hace tu debut Con Cardenales Un hit en 4 turnos Exacto Y te voy a pasar La primera pieza que traje Que no es una barajita Pero una foto Que yo guardo con mucho cariño Porque muestra Posiblemente Ese año de novato Claro Háblame De ese debut De tu primer año Con Cardenales Fue terrible Bueno Viendo la foto aquí Y como cambian Los uniformes Mira aquí Aquí usamos Es como unos Saranac Los guantines Tenía una muñequera De Toronto Bueno y mira Las sobremedias Usábamos Las sobremedias Guau Pátalos sin correa O no Sin correa Pero Estos uniformes Para mí Mi primer uniforme Una reliquia Para mí Siempre viste 51 No Roja Desde que llegué Cuando llegué A que se meta Fue el número Que me dieron Toda la vida Con se metieron Sí El número Que me dieron Y bueno Ese me quedé Pues No bueno Mi primer hit Fue Maracay Contra Manuel Sarmiento Manuel Sarmiento Ese año Ese año Ese año El equipo Granales Estaba eliminado Lo habían eliminado El manager Fue Un cubano José Martínez Era el manager Y bueno Me verdad que Me trató muy bien Durante toda la temporada Me sacaban de roste Me metían de roste Viajaba No viajaba Me quedaba En el estadio De licimiento Echando golpén A los jugadores Que de repente A los peches Que no iban a los viajes Y que eché golpén Ese de todo Y al final de la temporada Me estuve Cinco turnos Guarronándose por bola Y un hit Cuatro turnos legales Está bien Pero el año siguiente Te pusiste al diálogo Ah bueno En la 81-90 Eh Jugaste cincuenta y ocho juegos Ciento setenta Aparición Ciento setenta Al turno Echaste cuarenta y dos Y Trece ribis Y dejaste dos cuarenta y siete A deberaje Echaste el primero Para el pueblo De los ciento veinticinco Que echaste Y saliste novato el año Sí No bueno Una experiencia bonita Para mí De verdad que Que Yo creo que me ayudó A jugar en Venezuela Era la temporada Que tuve En la República Dominicana Que venía de ser Jugador más valioso El cardenal Tenía en mente Traer un importado Comienzo de temporada Y nada Como venía de esa gran Actuación Dominicana Y Y bueno Y el desempeño Que siempre Las partes Que llegué a cardenales Siempre mostrándome Del hambre De querer jugar Bueno Me dieron como la oportunidad Vamos a meter a Robé ahí En estos juegos aquí Para ver qué pasa Arrancando Sí Y bueno Las cosas empezaron a salir bien Pues Me fue bien Salieron bien Jugadas Y como que decidieron Bueno Vamos a Robé ahí Y nos vamos a tener importados Y fui jugador De Prácticamente todos los días Y me gané el novato del año De la que es una experiencia Muy bonita Tengo que darle las gracias Bueno A todas esas personas Que estuvieron alrededor mío Pero especialmente A Domingo Que siempre Lo saco a renunciar Domingo Como parte fundamental De tu desarrollo Claro Domingo Caracel Me dio mucho Me aconsejó muchísimo Más allá de ser hermana Y me ayudó muchísimo A que me formara Como pelotero Como ser humano Como Y nada Este Nada Tuve tremenda temporada Y gracias a Dios Este Gané el novato del año Pues Me gané 25 mil ¿25 mil? Sí Eso era buenísimo A esa época Era un galero Claro Estabas facturando ya Sí Sí Fíjate Robert Luego de esa temporada Que sales novato del año Con Cardenales Es tu primera temporada En Estados Unidos Te ganaste 25 mil Y la visa Júgate dos ligas Con el Santa Catarina Blue Jays Que es la corta Y el Middle Beach Que es la clase A Y aquí entonces Te paso tu primera barajita A nivel profesional Que es la 1990 Pro Cars La 3450 Aquí comienza el desfile barajita Esta es tu primera tarjeta Tu primer registro fotográfico En carta De Robert Pérez Y sales con Los Santa Catarina Blue Jays Háblame de eso Aquí está La primera de Robert Bueno Ahí estaba Ahí estaba Flaquito No mira Este año fue Bueno Como todos los años En mis ligas menores Vamos a decirlo así Porque yo creo que Más allá de Mucha gente dice Tener suerte Primero tengo que darle Gracias a Dios Por las bendiciones Que me dio Durante toda mi carrera De reisbol Pero también fue El desempeño Porque por ejemplo Yo llegué Tú me enseñaste a barajita De San Catarin Pero yo llegué A los entrenamientos Desde De liga menores Ese año Y yo no hice equipo Me dejaron Me fue muy bien En las prácticas Pero no hice equipo Y me dejaron En Estende Spring Y en Estende Spring Yo batí 402 Y ahí Bueno Es cuando empiezan La liga Que ya pensaban Creo que era En junio O algo así Que fue Que me mandaron A San Catarin Este es un pueblo De Canadá Este es una ciudad De Canadá Y yo En número Si vamos a número Era el mejor pelotero Del equipo Con Rone Empujada Conjuntamente Con Carlos Delgado Que estaba ahí Que era mi roomie Carlos Delgado fue mi roomie Yo fui roomie De él No sé Entonces Él cocinaba Yo fregaba Teníamos bicicleta 25 dólares El canadiense Si tú Ves Si tú Llegabas al estadio Veías Todos Todos Pero los tres Tenían bicicleta ¿Verdad? Sí Ese era Medio ¿Ya frío Robert? Sí Bueno Sí Un poquito Ya pasa época El frío En Canadá Ya había bajado Claro Y nada Ah bueno Me fue muy bien Y me subieron Me subieron A Middle Beach Y no sé cuántos turnos Cuántos turnos agarrarían No sé Jugué ahí Que fue en la clase A Me fue bastante bien Y nada Este Una experiencia Verdad que Bastante bonita Pero Me hubiese gustado Que no me subieran Bueno No 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 Que no me subieran Porque ¿Sabes que Toronto En la liga menor En la época Bueno No sé si todavía la tienen Jugador más valioso De cada equipo Le daban un premio En Bolivia En moneda En dinero Le daban dinero Y lo llevaban a Toronto Entonces a mí me subieron De liga Y yo creo Y el MVP Se lo dieron a Carlos Delgado Y pelate el viajecito Y la platica El viajecito Y la platica Me subieron de liga Pero bueno Nada Este Anécdota muy bonito ¿Verdad que Este tanto va a decirlo Pero permíteme Que Fíjate Dice Pierce Your Professional Baseball No trae Esta varajita No trae números Por la parte de atrás Porque es tu primera foto Y no había registro Aún Este Es una varajita Que yo considero Con mucho Con mucho cariño Ahí tienen que ver Puesto los 402 Que tienen Estén de free Probablemente Más adelante Alguna salta Lo trae De la de tu misma Liga menor Fíjate Robert Después de este año Ese invierno Baja Venezuela En la 90-91 53 y en 183 Dos on-run Eventual Review Dejate 2-90 Y salimos campeones Por primera vez En la historia Del equipo Claro Esta es De la producción nacional Tu primer registro fotográfico A pesar de que no es una carta Es un cromo De la que te pegabas En los álbumes De tu De tu De tu persona Es el cromo La 91-92 Número 45 Háblanos de ese año Más allá De la tarjeta De ese año Del año 91-92 Con Cardenal Perdón Del año 90-91 Esa es la carta 91-92 Seguimos con el uniforme azul Todavía Es de la suerte Sí No, bueno Mira Ese año Un poco más de experiencia En lo personal Si hablamos Porque el año anterior Fuimos a la final Y la habíamos perdido El señor Domingo Caracal Habló mucho con nosotros Después de esa derrota Ese fue el año Del famoso meeting ¿No? Sí, sí, claro Y eso que dice Fue cierto Él nos dijo Que ojalá El año siguiente Tuviéramos una final otra vez Y que fuera con Caracas Y así fue Así fue Él nos dijo Que Que nosotros No habíamos perdido Que ellos no habían ganado Entonces Pero nada Pasó Pues Fue Ese año 8-9-90 ¿No? La 90-91 Bueno Se dio la final Y pudimos quedar campeones Tuviste tronco de año Robert Sí Fue un año Bueno Como te digo Tenía un poquito más de experiencia Había jugado ya un poquito más En Estados Unidos Ya tenía como un año Había jugado ya en Venezuela Claro Para mí La magnitud Del campeonato Para Lara Ahora A través de los años Fue que Sí, sí Ahí te encuentras Lo que significó Para Cardenal La organización La fanaticada La fanaticada Tantos años Porque No te voy a decir Si era el mejor equipo Que ha tenido Lara Pero Porque Lara tuvo muchos equipos Buenísimos Sobre todo en esa década Y nunca Nunca Pudo Nunca Había ganado Importado De grandes nombres Pero bueno Fue ese año Que pudimos ganar Y Yo creo que Ese campeonato Se basó más que todo Por la base Que teníamos Conjuntamente Con los importados Pues Wow Ese momento Para mí Como te digo Voy a te repito Sí, yo celebré Al máximo Pero Ahorita Ahorita Bueno Sé lo que fue Para Cardenales Para La afición Yo recuerdo esa final Robert Y El ambiente Que había En los juegos En casa Desde las dos y media A tres de la tarde Era algo Increíble Además que la rivalidad Que se había formado Producto del año siguiente Alimentó eso Ese juego Jugué casi todo el juego Como medio asustado Porque Un a cero Primero inning Entonces yo estaba en ese El esfil Y ese estaba ido full Que no había venido Ni una aguja Y yo te lo juro Que para que no baté Decir Porque un a cero Imagínate Hace un error ahí Nunca ganaron Cardenales Pero solo Un a cero Y la carrera Se hizo en el primer inning Sí En el primer inning Se pasó de la equidad Se robó la segunda Y vino Mark Whitton Y dio el triple Mark Whitton dio el triple Y nada Bueno Hizo fue cero Y después Willy One se tiró 8 ¿No? No Willy One Pichón creo que 5 o 6 Después vino Rob Wineski Wineski Y después vino Mike Tim Después vino Tim El año siguiente Subieron Subió con Toronto Sí Sí Fíjate Después de ese éxito En En Venezuela Robert En En 1991 Arrancas en el Dúnedain Que es la fuerte Tú venías escalando Y terminas en triple A Con el Syracuse Ese año Esta es una carta Muy bonita Es la 1991 Pro Cards Tomorrow's Heroes Los héroes de mañana La número 168 Aquí ya registran Fíjate No salen los 400 y pico De Santa Catarina Sale del Middle Beach Para adelante Porque no es una liga No es una liga Como tal Pero fíjate 292 261 302 Y registra también Tu experiencia En el Syracuse Subiste Tres categorías En 1991 Háblanos de esa carta Este año Bueno este año Esta carta Es una carta Que Campeón bate Yo fui campeón bate Ahora sí Ahora sí estamos hablando De la carta Yo fui campeón bate En la Florida State League Que fue el año Sí 91 Sí 91 Campeón bate Quedé yo aquí Y Y me mandaron a triple A Al final Cosa que no me gustó Porque ya estaba Tenía todas las maletas En pacayo Contento Campeón bate Ya estaba listo para regresar Ya me voy para casa Y no Me mandaron para triple A Unos días Pero nada Jugué triple A También como premio A lo que habías hecho En la CENSA Una experiencia No recuérdate que también Para esa fecha de septiembre Siempre suben A los jugadores A grande liga Entonces habían subido Creo que varios A O'Fill Y entonces me mandaron De ahí para allá Y fue una experiencia Para mí Claro De jugar ahí Pero este año Mira Este año Bueno si te puedo decir Di 39 toques Bají Batié mucho Es una liga Que se decía O se dice Que era una liga Más fuerte De las clases A Porque se juegan Los estallos De 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 Aquí en la Florida Caliente Porque Era caliente Pero Fue muy bien Pero el campeón bate Y Este año Bueno Después de ser campeón bate Y ir a la tripleta Este Después de este año Me incluyeron En el roster de 40 De Correcto De los azulejos de Toronto Robert Pasamos a los 93 94 En la liga venezolana De juego profesional 80 Y en 247 Apariciones Seguimos subiendo Seguimos subiendo 80 Y Fue tu tope personal En la liga En todos los años Que jugaste No creo Creo que de 87 En una Oíste ¿Verdad? Creo No si tú Tú debes saber mejor que yo Creo Pero bueno Hay que buscarla Hay que jugarla bien 18 dobles Si Si Porque el riesgo El riesgo de dobles Son 22 No Lo tiene A Jordán Creo que tiene un riesgo de dobles En 40 Rivi Sí Bateate 3 24 Saliste con el guante de oro Que ya habían comenzado A dar el premio allá Guante de oro Y esta es tu primera carta De producción nacional Es la primera edición De las line-up La 93 94 La número 12 Y 2 Claro Registra El 92 93 Que fue tu último año Pero Pero tiene récord Desde tu 88 889 O sea Esta recoge toda tu Es tu primera carta Pero recoge todo tu paso Esta es la primera barajita De Robert Pérez Y además que en el Antonio Herrera Tiene que ver los zapatos que tenías Y la bota que tenías Esa es una bota Nike De Estela Una bota que me llegaba más arriba Tú jugaste con zapatos Hay mucho tiempo Sí Bueno Regularmente No me gustaba jugar Con zapatos cortos Siempre Siente como la protección arriba El todillo Me acostumbré con botas Regularmente Al comienzo Si usé Como esta foto Pero cuando la primera que se ve Ve que son cortos Porque era lo que tenían Claro Eso te iba a decir Ya que este año Ya habías podido comprar zapatos Que tú querías Entonces ya eran botas Y más experiencia Ya un poquito más como de Conocido Porque ya venía de De una mejor temporada ¿Verdad? En Estados Unidos Venías con mucha más confianza Claro Claro Una temporada Porque bueno En realidad En Venezuela Siempre Esos años Fueron bastante positivos Para mí Fui Constante En lo que fue Las empujadas Correcto Las empujadas Siempre fueron 40 30 y pico Y sobre todo En esos años Robert El nivel de la liga Era muy alto Sí O sea que empujar 40 carreras En esa temporada En Nosotras en temporada Esos años Quise decir No era cualquier vaina Claro Los números Tienen que decir Porque si una vez Yo tengo de por vida Como 800 Casi 800 empujadas 700 Casi 800 empujadas Y el que me sigue Tiene como 400 500 No sé cuánto Tiene el que me sigue Quiere decir Que Hay que empujar carreras Hay que empujar carreras Pero no entiendes En unos 90 años 100 años Que tiene la liga Es verdad No entiendes Y no es que me la quiera Echar aquí No Pero No Los números Están ahí Sí Son Wow O sea Yo creo que es un récord Que va a ser Ojalá Ojalá lo puedan batir Pero está difícil Está difícil Llegar a las empujadas Que yo hice Yo dudo que el de empujadas En la liga Sea Sea un récord Ojalá 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 Hace falta mucho trabajo Que te permita la longevidad De jugar Los 27 años que tú jugaste O sea Ya 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 normalmente Los peloteros No juegan Esa cantidad de años Y había temporada Bueno había temporada Que eran 64 juegos Correcto No sé si hubo una temporada Que eran 72 O 62 62 Tú tuviste varias temporadas Jugando más de 55 O 58 juegos Robert El 20 de julio De 1994 Llega el llamado Para la Grandes Ligas Para la Grandes Ligas Relátenme Relátenme ese momento Robert Wow Mira bueno Esto de eso Le estaba echando cuenta A mi hijo Porque bueno Vengo de allá A Arizona Y estaba compartiendo Juegos En el spin trainer Y hablándole De los anecdotes Y hablándole Y aconsejándolo Y estaba hablando Con Robert De eso Porque Hablando De que Pond iba a jugar Que se le iban a mandar Para la misma liga Que se iba Para otra liga Y yo le Le puse mi ejemplo Pero le dije Mira yo Yo cuando jugaba Me concentraba En lo que yo podía hacer ¿Tú controlabas? Exacto Y Ese año Fue el 94 Yo como tú dices Yo venía Progresivamente ¿Verdad? Ascendiendo Rookie Clasear El mismo año Después clasear Rote 40 Doble A Triple A ¿Verdad? Yo Triple A en el 93 Ya estoy en el rote O sea Le dije Cuando tú termina Triple A Dispando en el rote Bueno Fui para la liga No fue así O sea Fui en el 92 En el entrenamiento En la liga Me bajaron Fui a doble A Fui en el entrenamiento En la liga En el 93 Me bajaron Y No me subieron En el 93 O sea No me subieron Pues cuando Expandieron el rote Y Bueno Fui en el entrenamiento En el 94 Fui en el entrenamiento Pero yo juego Triple A Igual Yo fui jugador Madalioso Del equipo En el 93 Jugador Madalioso En el 94 Pero Cuando me llamo Yo estaba tranquilo Como Guardando el pelote ¿No te lo esperabas? No No ese día Pues no me imaginé Usted es que iba a subir Pero digo Ese día Pues Yo diría Si a lo mejor Este año Me suben Porque bueno Tenía una temporada buena Tenía el 93 Me estaba Yendo bien En el 94 Pero ese día No me imaginé Que me iban a subir Estaba en la casa En la casa Que vivía en Triple A En Syracuse Y sonó el teléfono Entonces Era el maní de Triple A Diciéndome Mira que Arriba la maleta Que te va a dejar el avión Que va a pagar en el liga Guau Oye ¿Qué hacer? Empecé a saltar Por todos lados Y agarré el teléfono Llamé a mi mamá Llamé a mi papá Y Y Y Más Me dio que Me arreglaron Que me iban a dejar el avión Porque Y que estaba en el aino Pero mentira Yo en el estallón En un avión pequeñito Agarré Si de aquí Para Toronto Más asustado ¿Catarista? Sí Cuando llegué allá No estaba jugando Pero no Fue una alegría Pero ya había llegado allá Sí Sí Me subieron Creo que se había lesionado Alguien en la grande liga Y me subieron Estaban en el rato Me subieron Pues creo que agarré Como nueve turnos No sé Un gi nada más Pero Fue una experiencia muy bonita Bueno De todo sueño De pelotero Llegar a la grande liga Sin duda Ese año 1994 Emiten tu rookie card O tarjeta de novato Es una lift Es tu única rookie card De ese año Es la número 77 Es la lift Limited Es tremenda carta Sí Me gusta Esta me gusta Es una de tus cartas más bonitas Sí Es bonita De verdad que sí Me gusta esta carta Bueno Aquí están los Este es el sueño cumplido No sé si vengo de Don Batazo O vengo de Pochave Porque vengo caminando Pero no Mira Este año Bueno 94 Importante Llegar a la grande liga ¿Cómo que lo llegas? Llegar ahí Al Al Llegar al hotel Al Skydon Directo ahí Llegar al hotel Llegar al hotel Al Skydon O sea que te oí a la ventana Así Y veía al estadio Ahí Tú sabes Llegar directamente A una habitación Ahí Y al día siguiente Ir al estadio A medio perdido Pues un poquito Con saber ¿Dónde me teme? Sí, sí, sí Pero no Una experiencia Hasta ahí No sé si está Ya los jugadores Bueno Ya los había conocido Porque ya había estado Varios años Claro Algunos de ellos No, y en entrenamiento En el entrenamiento También, claro Claro Uno llega Y la gente lo conoce Y ya Uno conoce Los clubes Y eso Pero Igualito Uno llega con esa sensación De Estaba ahí queriendo jugar Que Me metieran Pero bueno Además Allá también sabía Que había jugadores Que tenían que jugar Fue más parte del proceso Pero Fue una experiencia bonita No estaba jugando Pero Decía bajarme aquí No me puse cuenta Que no me puse a jugar Pero volve para atrás Y me veía aquí Ahora no quiero volver Pare En el 95 Arranca de nuevo En el Syracuse Y la prendita de Candela Sí Sí 172 Y en 500 En 500 En 500 Albat 3.43 Y regresas MLB Ese Ese performance Te permite regresar A MLB Este Y ese año Echa El primero Para el pueblo En Grandes Ligas Esta es la 1995 Scorp Platinum La 578 Bueno Es tremenda tarjeta también Háblanos de ese año Y de ese primero Ron Robert Por ejemplo Este año Para mí Es de la experiencia Que le pongo a mis hijos Si le pongo a cualquier otro pelotero Que Que me enseñó a mí Que el trabajo Paga Que siempre ha sido Mi frase Que el trabajo paga Yo este año Yo fui a un entrenamiento Con Toronto Estaba en el roste Y Y me pusieron en wavers ¿Ah sí? Me pusieron en wavers Y Nadia me agarró Y me sacaron de roste Ya Y no tuve más opción Que no traía para triple A Tenías que ir para triple A Y me sacaron de roste Y ya no me pertenecía A roste de la liga Y bueno Llegué yo Y humildemente Quedé campeón bate Quedé campeón bate Mil de mente otra vez Quedé Batí 3.43 creo Ese año 3.43 ¿Qué tal? Soy campeón bate Y bueno Como dices tú Me subieron en septiembre Y bueno Otra vez en el roste Y hiciste que te subieran Sí Y bueno Hice que me subieran Que me dieron Bueno este negrito Que acabamos de hacer Con este tipo Y eso bueno Eso ya Bueno ahí Como dices tú Dijo un ron Dijo un ron Creo que fue contra Meguoki Fue por el center field En Toronto Y nada Bueno Y eso me Me ayudó A que el año siguiente Yo hice el equipo Correcto Llegaste sin tanta presión Sí bueno No es que no pensé Que iba a ser el equipo Que no iba a ser el equipo Pero O sea Venía de De campeón bate Tenía varios años Haciéndolo bien Me vuelven a colocar En el roste Me suben ¿Verdad? Y bueno Llego a un entrenamiento Lo hago bien Y bueno Ya 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 yo contaba Yo contaba En el entrenamiento Contaba O sea 25 Estamos completos 26 Hasta que Bueno El último día Bueno Me llamaron Ni siquiera me llamaron Hiciste el equipo Hice el equipo Y Termina sensación Me imagino Claro Lanzaron Primera vez Arrancaba con el equipo Open in day Fueron dos años seguidos Que fue 96 Y 97 Que hice el equipo Que hice el equipo Con Toronto Que ese año De haberme sacado Derrote Este bueno Nunca bajé la cabeza Seguí trabajando Fui campeón bate Y bueno Fue parte Robert De tu legado Más allá de los números Que pusiste De De lo que tú transmitías Con tus hechos Con los hechos Tú nunca le sacaste el pie No No Siempre Entiendes Y a pesar de esa experiencia Que hubiese sido Desmotivadora Para cualquiera Fuiste y quedaste Campeón bate No solo eso Porque disculpa Que te derrumpa Mucha gente Dicen Pero que Robert Pérez No hubo en Grandes Ligas Que él no Batió En Venezuela Bueno Los números En triple A Hablaste de Ligas Menores Y se damos en triple A Fueron buenos Yo fui Todos los años Tres veces más valioso Del equipo Los años que yo Incluso en los últimos años Fui campeón bate Campeón bate Llegó a Grandes Ligas En 96 Agarró 200 Y hago el turno Y batí sobre 300 Lo que pasa es que A mí nunca me dieron La oportunidad De demostrar Si podía jugar o no ¿Correcto? Yo estoy contigo en eso Y yo Tengo mi frente en alta Estoy orgulloso De mi carrera Pero creo Hoy en día Si a mí me hubiesen dado La oportunidad De jugar ahí Y hubiese sido El Robert Pérez Que fue en Venezuela Hubiese sido Robert Pérez Que en los Estados Unidos En la Gran Ligas No solo eso Pero contento Orgulloso de mi carrera Y no solo tú Todos los fanáticos De la pelota Incluyéndome Por supuesto Y yo estoy contigo En eso Yo creo que De hecho Siguiendo de esos años Pero porque Arroba no terminan De darle el chance Completo Yo creo que Bueno También me El tiempo Que estuve El momento No era el momento Indicado Porque yo cuando Que fue que Estuve en el rote De 40 Que fue en 90 93 Perdón 92 93 Pronto fue campeón Y tenía Y tenía jugadores De superestrella En el outfield Entonces es mentira Que me iban a subir A jugar a mí Porque de la gente De una superestrella Pero me equivoco Un jugador Que jugaba todos los días Que tenía nombre Y que el equipo Estaba en la pelea Pero que fueron campeones Dos años Dos años Dos años seguidos Que fue en la 91 93 Y ellos inclusive Para la 94 Y 95 Y ellos Estaban pensando En querer ganar Pues no entiendes Entonces Fue un momento Bastante difícil para mí Estar en esa organización Pero es la organización Que Es lo que te tocó No es la organización Que siempre llevo Llevo conmigo Es la organización De verdad Creo que vi Me mejores momentos Como pelotero Aquí en los Estados Unidos Porque jugué con Barrio De equipos Juegué con Yankees Juegué con Seate Con Milwaukee Con Seate Pero Pero Toronto Mi familia Fíjate Robert Arranca en el 95 Quemándola Campeón bate Sube a Grandes Ligas Y luego en la 95 96 Ese invierno Llega A Barquisimeto Y sale más valioso La Liga 74 7233 Echaste 6 35 Río Otra vez Lo que hablamos Y bajaste 318 O sea que Que tú Prendiste Tú prendiste la moto En enero Y pasaste derecho Hasta 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 la otra Primavera Porque te fue muy bien Este año Y esta es tu siguiente Carta Es la 95 96 La Llega 268 Que yo sé Porque una vez Me lo dijiste Cuando me la firmaste Que es una de tus favoritas Si bueno Una de mis favoritas Porque bueno Este Estos zapatos Me gustaban muchísimo Eran unas Nike Ya Eran los Nike De los Azul De Toronto Ajá Eh Bueno El uniforme Sigía siendo azul ¿Por qué te gustó Tanto esta carta Bueno Porque no sé La foto El Slice Diferente a otra A otra barajita Pues no sé La tarjeta muy bien hecha Además Sí Sí Marco Negro La zona más bonita Sí Este Y nada Bueno Para regresar Por ejemplo Una anécdota Que no he dicho Por ejemplo Esas temporadas Que yo tuve En Triple A Hizo a que Yo esté En el Salón de la Fama Del Syracuse De Syracuse Chief Yo estoy en el Salón de la Fama En el Syracuse Chief De Triple A Esas temporadas Que yo tuve Ya Wow Felicia Eso no lo sabía yo Honestamente Sí Bueno Yo soy Salón de la Fama Del Caribe Salón de la Fama De Nueva El Salón de la Fama Del Triple A Los dos Primero lo teníamos De Syracuse Chief Felicidades Eso como que tú Eso no hay Eso está ahí Es verdad Eso está ahí Y en Google sale Salón de la Fama Del Triple A ¿Verdad? Interesante Y nada Mira Bueno Guachate mucho ahí Robert En Syracuse Guachate mucho Sí Esta Bueno Estas cartas Y los números Siguen Porque bueno Cada día Como siempre Dicho Siempre Fue un hombre Trabajador Nunca Nunca bajé la cabeza Siempre trabajaba Para mañana Y los números Bueno Se seguían mejorando Se seguían mejorando Este Esa consistencia Que la tuve Gracias a Dios Este Nada Números Números Acumulando números Como yo decía Que yo Me preparaba Para mañana Y que al final Cuando me retirara Estuviera ahí Lo que estamos revisando hoy Eso es lo que está ahí Yo cuando empecé Empecé de cero Hemos hablado mucho De tu bateo Pero tú fuiste Un gran outfield También Fuiste un gran outfield Particularmente Rayfield Juega de centerfield Muchachos Con Canarias También Pero Pero fíjate Y traigo Y traigo Esta carta Que En la 93-94 94-95 95-96 Y 96-97 Ganaste un guante Y oro consecutivo En la liga venezolana Y es profesional Y Y esta carta Los recoge O sea Los guantes oro Es la line No 95-96 La 27-2 O sea que Robert Perino Nada más bateaba También fildeaba Bueno Este La pared negra La pared negra De ahí viene Sí Ahora sí Gregorio va Y dice que Venga la pared negra Porque yo soy negro Y nada Nada pasaba Nada pasaba Toda la agarrada No bueno Mira Este Gregorio bueno Con los sobrenombres Sí Sí Él pone el nombre A todo De verdad Que Que esto Un guante de oro Al trabajo Al trabajo Yo creo que Yo Como se lo digo A mi hijo Que están jugando La misma posición Yo voy a outfield Yo creo que Yo mejoré mucho No creo No estoy seguro Que mejoré Por el trabajo Que tenía Durante Las prácticas De bateo Más allá Del trabajo De fidear Y me concentraba Mucho Era cuando Había práctica De bateo Y hacía la rutina Como un juego Eso me ayudó A mejorar Hacer mejor outfield ¿El chagueo? El chaguear Sí El chaguear O sea Lo llevaba Como un juego Tal cual Como si estuvieras Corriendo un play Y en juego Exacto Y eso me ayudó A mejorar a mí Hacer mejor outfield En mi carrera Y bueno Gracias a Dios No solo eso A nivel de brazo En el outfield Fui tú un brazo Muy respetado también No era que te corría mucho En tu prime Sobre todo en esos años Cuando ganaste guante de oro No solo Repartías batazos Sino que también Estuviste muy sólido Le diste un outfield Muy sólido A En realidad En realidad Fui una persona O un atleta Que Que yo decía Bueno Este Cuando me decían Bueno pero es que no corre Entonces bueno Trataba de mejorar Corre No que no lanza Trataba de mejorar El brazo No que no tiene fuerza Trataba de mejorar La fuerza Un pelotero Que a través de los años Traté de mejorar 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 Mis habilidades Con trabajo Porque Es lo que yo digo Trabajo El trabajo paga Y el trabajo Mata talento Así es Mi dedicación Fue el trabajo Y yo creo que yo me hice Todos los números Y todo lo que hice Fue por Por trabajo Y respeto Constanza Dedicación Fíjate que Las personas Como yo Que estuvimos cerca Del Caranales Robert Escuchamos mucho En la grada Que Robert después Ganó 9 innings Se metía en el cage Que Robert después De jugar 9 innings Se metía para el gimnasio Tanto es así Que hace poco El cage De Cardenales Del equipo Lo bautizaron Con tu nombre Es la jaula De bateo Robert Pérez Y habla un poco De lo que tú dices Oye O sea Yo tengo que trabajar En algo Y cuando todo el mundo Después de uno Viene Se baña Y se cambia Tú seguías Trabajándolo Sí Bueno Yo lo hice Rutina Verdad que sí Yo Durante temporada Terminaba el juego Y una vez Me cambiaba Me iba para el gimnasio Me quitaba el uniforme Me miraba mi choreo X Para gimnasio Y eso fue una rutina Prácticamente Todos los días Yo salía del estadio O sea El juego terminaba A las 11 Entonces yo salía Del estadio Una o dos de la mañana Casi todos los días Me quedaba haciendo Mi rutina de pesa Hoy me tocaba Hacer brazos Hacer brazos Mañana me tocaba Hacer piernas Hacer piernas Hacer espalda Hacer espalda Lo hiciste por años Robert Sí Muchos años La verdad que eso fue una rutina Cuando no lo hacía Ya me sentía incómodo Claro Sentía que ya el otro día Me sentía que el otro día No podía batear No podía batear Sentía que no tenía fuerza Esa es rutina Igualmente A veces también No lo hacía todo lo guía Pero las pesas sí Por batear en el cage A veces me quedaba bateando Especialmente cuando me iba mal Que se me ponchaba Tres veces O no bateaba Te castigabas Me castigaba yo Ahí en el agua Te castigabas Me quedaba ahí Haciendo swing Haciendo swing Haciendo swing Haciendo swing Haciendo swing Y me pasé a mis pesas Y iba a la casa Increíble Fíjate Robert Después de todo esto Que hablamos Viene entonces El año de 1996 Que es tu primera Full season Bueno se habló Con los azules de Toronto Que es la que hablamos Ya llegaste con un pelo menos de presión Ya había estado casi todo el año Del 95 arriba Y no te fue nada mal Fíjate Jugaste 86 juegos Cogiste 202 turnos Echaste 66 hit Don't run Con un evento Y bateaste 327 Que es lo que tú me comentabas Y esta carta Bueno esta carta es una belleza también Es la 1997 Metal Universe Que es una de tus cartas más bonitas también Recoge un poco Este Ese año Esa experiencia Sí claro Una experiencia Como dices tú Primero lo que hice el equipo Ese año Y todos pensamos que llegaba ¿Para qué edad? Sí Bueno Así me imaginé yo Así me imaginé yo Que este año Bueno Después de haber tenido este año Pues Porque yo llegué Venía de terminar temporada En triple A Me subieron Y este año Que hice el equipo En el 96 A mí me dijeron Que yo iba a ser jugador Contra zurdo Si lo gasto Me llamó a la oficina Y me dijo Tú vas a jugar Contra los zurdos O sea yo sabía Que cuando me echaba un zurdo Yo estaba jugando Y si había un zurdo En el bullpen Yo no estaba jugando Había un zurdo en el bullpen Y me ponía listo Porque de repente Me iba a poner a batear Y bueno Ese era alrededor 100 y pico de turno 3-27 No di muchos honrones Pero Pero si batía Pero batía muy difícil Incluso Yo llegué a Estaba batiendo Casi 400 Casi 66 100 y pico de turno 180 turno 190 turno Estaba batiendo Como 3-80 3-90 Y bueno Al final bajé Pero Y terminé batiendo 3-27 Como dices tú Bueno Pensé que este año Ya para el año siguiente Iba a ser mejor para mí Pues Después de haber tenido Todos esos años De triple A Hago el equipo Grande Liga en el 96 Relativamente Hago tremendo trabajo Pensé que en el 97 Iba a tener Mucha mejor oportunidad Y no fue así Y hice el esquema Hice el equipo Y a pesar de que arrancaste con ellos No hice el equipo Estuve todo el año En Gran Liga Pero no estuve los turnos Pero no tuvieron el chance Estuve menos 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 turnos Que el año siguiente Que el año anterior Esa es tu segunda Tu segundo full season Con Toronto La de 1997 Le dieron 78 turnos Nada más Exacto Después de haber agarrado 200 y pico El año anterior Y de haber dejado La verdad es que había dejado Claro Esta tarjeta Recoge ese año Es la En la 1998 Pacific Invisible Esto fue una serie Esos años No recuerdo particularmente Cuál La Pacific Salió con la novedad De que eran tarjetas en español Por ejemplo Había visto Había visto por acá Sí No sé si esta es la Esa es la Pacific Invisible Y traía las reseñas en español Entonces Para nosotros era Era novedoso Pero bueno Por lo menos Yo carajito Tenía que traducir Todo lo que esto decía Por detrás Para poderlo entender Esa se llama Era Pacific Invisible Gem of the Diamond Las gemas del diamante La número 113 Me tienes que conseguir Una de estas Claro Te llevas esta Yo no la tengo No, ya la tenés Creo que tengo esta Pero así No sé Es posible Porque esta es una variación No sé Es posible que tengas la común Yo no lo sé Yo cuando hay tarjetas Que tienen variaciones Busco siempre la variación La mejor variación Probablemente sea esa Pero no, no Ya Ya la tenés No, bueno Este es un año De verdad que Que bonito de ver Porque tuve este año En la liga Pero frustrante Bastante frustrante Para mí Porque como te digo Incluso yo cuando Empecé Cuando empecé Este año Yo fui Los tres primeros juegos De la temporada Yo los jugué Yo dije Wow Este es el año Ya arranqué Este es el año mío Empecé Opening day Jugué Incluso Hice Dí seis y dos en un juego Dí dos en otro juego Dos en otro juego Y nada Este es el año mío Y de ahí no jugué más Dúe como 20 días sin jugar ¿En algún momento te manifestaron Por qué, Robert? Bueno Fui a la Fue la primera vez Que voy a una oficina De un manager ¿Quién era el gasto? Y le pregunté Que por qué No Primero le pedí permiso Y disculpas Por estar en su oficina Pero la verdad que me disculpa Es la primera vez que hago esto Pero Yo el año pasado jugué Conmigo Con usted mismo Le dije así Usted fue mal Y yo te dio el trabajo Y yo hice ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Está metiendo? No sabes No es que ¿Por qué no me pones a jugar? Pero No recibo la oportunidad Entonces Yo te quiero poner a jugar Pero La onda en el que hay Es que Habían dos jugadores Superhetería que jugaban Y estaba Sean Green Que fue un fenómeno Después también Que él tenía que jugar Contra azul de derecha Entonces Bueno No había No había cupo para mí Entonces Bueno Fue un año bastante importante Para mí Ese año fue mi mamá Mi papá Había jugado allá Este Bueno Bueno ¿Sabes qué? Mi mamá y mi papá Vinieron Por lo menos Pongan de vez en cuando Por ahí Porque A veces Mi mamá y mi papá Me ven en la Gran Liga Pero Fue un año bastante Bonito Porque bueno Tuvo mi mamá Mi papá Allá Vieron verte Como metiendo camino En Toronto Pero a la vez Frustrante Porque Este Creí que iba a jugar Mucho más Y no fue así Aún así Robert Después En ese invierno Vuelves a Venezuela 59 juegos 225 turnos 59 hits 37 Reavings 6 on runes 262 Salimos campeón Otra vez con Cardenales Sale más valioso La final Ese año ¿No? Con Cardenales Esta es la 97 98 La eno La número 100 Tu segundo Campeonato con Cardenales Y otro tronco de año En la Liga Si bueno Este Yo creo que este Es el año Que me hace Estelar Esa es la final Favorita tuya Yo no diría favorita Pero si es la que me hace Estelar Yo creo que me hace Como que Me da más a conocer A que la fanaticada Me tenga más cariño Bueno Defendiste los colores Bien defendidos Bueno El año El año De la pelea Pelea incluida Si no Y quedamos campeones Fui más juguemos A la final Un año redondo Patiro Si si Verdad que si Este Es un año Significativo Para mi Este año 97 98 No tanto por la pelea Sino que bueno Estuve Tremendo desempeño En esa final Tuvimos que dar campeones Y Bueno Me hice más este La verdad que si Seguro que si Más conocido En la ciudad Más conocido Por Me dio a querer más Por la fanaticada En la quicimetra Ya tenías una historia Pero creo que Estoy de acuerdo contigo Eso fue lo que te hizo Dar el paso siguiente Pues no solo Con Caranales En la liga Sí, sí, sí Claro En la liga Fíjate El 30 de marzo Del 98 Se ponen en waivers Y te toman Los marineros De Seattle De los marineros De Seattle Tu estadía fue muy corta De hecho no hay registro De cartas Este Porque En mayo De ese mismo año Los marineros Te cambian A los Expos ¿Verdad? Y Y esta es La 1999 Pacific Crown Collection Que es de las que te comenté Que venían en español Que es Una de tus cartas Con Con los Expos Esta carta es Cortesía de un colega Coleccionista De pelota con historia Que la facilitó Para el Para el Para el podcast Quiero que me hable De la experiencia Con los Expos No, una experiencia En la que Eh Yo diría Eh Cuando me hice tu Equivo Ese año Yo voy a entrenamiento Con Toronto Toronto Me ponen Waver En Spring Trainer Me ponen Waver Un día Viernes Entonces Sábado y Domingo Y al lunes Empezaba El lunes O el martes Empezaba la temporada Y dije wow El 30 de marzo Yo dije wow Yo ¿Qué hago? Y ponme Como yo Y estaba asustado Ahí Me acuerdo Que estaba ahí Había una maca En la casa Yo estaba Estaba tirada Una maca Y sonó El teléfono Me llamaron Creo que fue La gente De Toronto Primero Como diciéndome Mira Te agarró Seate Y después De ratico Me llamó Seate Mira Tienes que Venirte mañana Porque tienes que Estar aquí El primer juego Empieza Mañana Y tienes que estar aquí En el Kingdom Y estuve en el Kingdom Una experiencia bonita Ahí con Pero con Luis Pinela Que era el manager Con Ken Griffin Yulio Con J.B.U.L.E., Con D.E.G.A. Martínez Con Alec Rodríguez Con El Zuldo El Piche ¿Cómo que es? El Tira Fuego ¿Cómo es? De Seattle Randy Johnson Randy Johnson Toda esa gente Estaba ahí Una experiencia bien bonita Imagínate Me imaginé Estando día Día atrás Pensando por dónde iba Y entonces ya estaba El otro día Termina en el Kingdom Ya estaba en el Kingdom Ahí en el opening day Y una anécdota Que yo tengo ahí Es que Pasé Yo pasé como tres meses Algo de tres meses ahí Arriba Con ellos Sí, con ellos Pero Yo me quedaba en el downtown De Seattle En un hotel Pero mientras estaba ahí Yo estaba buscando Un apartamento Como para quedarme Claro El día que yo me mudo Que consigo el apartamento Que yo me mudo Entrando Te lo juro Yo abro la puerta Y suena el teléfono Entrando Primera vez al apartamento Suena el teléfono Y me dice Aló Mira Te cambiamos Después que pasé Un gato Más a ver Estando entrando Ahora la puerta Y suena el teléfono Y me cambiaron Por Raúl Chávez Sí, sí Por Raúl Chávez Me cambiaron a A Montreal Y La primera vez que se me vino Wow Porque Montreal La vuelve a tener posibilidad De jugar Pero también me acordé Que ya estaba jugada Urbina Sí Y ya estaba jugada Yo dije Ay Chávez No hay problema No hay problema Pero no ¿Cómo empezaba a ganar A ver Mucha gente especula Sobre tu llegada a Montreal Eh Eh Y Y Y Y Estando jugada ahí Después de lo que pasó En la final Sí No, no Mira La verdad que Claro Yo cuando Cuando me dieron Que iba a Montreal Yo La La culebra Estaba viva en ese entonces De verdad Bueno pues claro Me habíamos peleado Pero yo de ahí De la pelea Más nunca hablé No se habló más Claro Yo dije Guay Yo iba a Montreal O que está en Montreal El cerrador de Montreal Wow Ay yo iba Me iba a tocar Terminar de No sé Iba con esa mentalidad Claro No sé qué va a pasar Pues ¿Entiendes? Pero no Mira Yo llegaba a Montreal Lo primero que hice Cuando yo abrí la puerta Del crujado así Y yo entré La primera persona Que fue ¿Qué? Y él me vio Y me dijo Robe Venme para acá Siéntate aquí Tú vos te vas a sentar Aquí al lado mío Y me sentó al lado de él Y le dijo el tipo El club El jefe Mira Dale Y me dijo Y te vas conmigo Yo te digo ¿Dónde te vas quedando? En el hotel No yo te vas conmigo Y me llevó por el hotel Me ayudó a conseguir apartamentos Para vivir Se portó muy amigo conmigo Y en ese momento Todo quedó atrás Sí, sí Porque a la final Entre las dos rayas Lo que pasó Pasó en el campo Siempre me lo había llevado bien con él Fue una cosa que pasó ahí No sé La intensidad con la que él juega Y la intensidad con la que tú jugabas El escenario El momento Ya pasó Sí, pero no Es una amistad Siempre hemos tenido una buena amistad Y se portó como caballero conmigo en Montreal La verdad que sí Le agradezco mucho Qué bueno Por los gestos que tuvo conmigo Ahí llegué a conocer Compartir con ellos Porque estábamos todos ahí Casi los latinos Nos quedaba Vladimir Guerrero Él El hermano Vladimir Nada Y la verdad que fue una experiencia Bastante bonita A la vez Este El mani era Felipe Rojalo Sí Y Y Él le había dicho Ese día Un día Pues yo me lesioné Ese día Que él dijo Que yo iba a hacer el left field De ellos Como de todos los días Sí Y yo me tuve una lesión O sea Una jugando Yo me tiré Un fly que dio Ryan Cresco Yo me tiré Y me lastimé la muñeca Y no Fue fuera Como por un mes Y me di algo Y no Ya no fui el mismo Cuando regresé Pues Un año Que de repente Pude haber tenido La posibilidad De ganarme un puesto Ahí Tal vez ahí Había el chance Que estabas esperando Por tantos años Y lamentablemente Te lastimaron Pero no Una experiencia bonita Este Fue para Montreal Este Fue mi mamá Fue mi papá Este Y Que bueno Robert Que bueno Robert Que Que comenta En este espacio El tema De la recepción De Ugué A ti En Montreal Porque ciertamente Para él La pelea De la final Está entre los momentos Más recordados De la liga Pero también Creo que Este comentario O esta anécdota Que tú cuentas Lo mejora Porque Se Da espacio Para saber Lo bonito Que es la pelota Que a pesar De lo que había pasado Tú teniendo La expectativa Ugué Siendo caballo En Montreal Como era Te recibió Y Y Abrió las puertas O sea que Al final Todo terminó Como debe ser Muy agradecido De verdad que Bueno Me ayudó muchísimo Me ayudó Me ayudó a A En todo En todo Cuando llegué a Montreal Además que Bueno Volvías a Canadá Sí 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 Me ayudó bastante De verdad que sí Agradecido con él De verdad que sí Cosa Cosa de mejor Porque siempre me llevé Bien con él Siempre Lo mejor del asunto Es que terminó bien Y ahora todos lo sabemos Porque se ha especulado mucho Tú sabes No no Yo últimamente lo he visto Y nos saludamos Y nos abrazamos Y Como debe ser Claro Somos amistades Cosa de mejor Cosa de final Y bueno De intensidad Seguro Así mismo es Robert En ese invierno Te declaran agente libre El 29 de septiembre Del 98 Pero Vuelves a Venezuela 61 juegos Lo que hablábamos 228 de turno 61 hits 40 rebings 12 y 8 Y conquistas El tercer campeonato Para Caranales Esta es la Laino Número 10 La 98 99 Es mi favorita también Porque este año La Laino Trae Como marca de agua Los logos de los equipos Con la imagen De ustedes Eso Pero fue esta Háblanos de ese tercer campeonato Robert Ya se habían quedado acostumbrados En ese Cabrón No bueno No no Teníamos un buen equipo Una buena década Pues Como 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 ha habido equipo en Venezuela Esa era la década La década De nosotros Teníamos Se conformaban Buenos equipos Gracias a Dios Las cosas nos salieron Pues Y ese año Yo creo Como lo dije hace rato Pues La base criolla Fue muy importante En esa década De De Cardenales Pues Ya creo Que ya habían venido Los stories Ya Todavía Todavía Robert Pérez Estaba en pleno Apogeo No Estaba en tu prime Este Bueno Luisoto Luisoto Estaba dando su batazo Tú sabes que para esa época Robert Disculpa que te ataje En la entrevista Con Luis No para esta época Pero Si más adelante En su carrera Él comenta una anécdota Que te involucra Y me dice Que en ese punto De su carrera Ya al final Cuando tuvo el episodio Que Cardenales Incluso dudó Él en un momento Dice Pensé en Retirarme Y él dice Que fuiste tú Quien lo devolvió Para la pelota Él comenta Él cuenta Que tú le dijiste No seas No seas Tantas veces Que tú Me hiciste a mí Me dijiste a mí Que no bajara la cabeza Que no aflojara Que siguiera Entonces te tocó a ti Decíselo a él Y él lo recuerda Con mucho cariño Sí, bueno A Luis Con Toronto Con Toronto Le pasó En el año 93 Con Cito Gaston Verdad Que él estaba Con Toronto Él venía de Creo que Los Angelinos No sé dónde El equipo ¿Toronto Ongelino Toronto Otra vez? Entonces A él Lo mandan a Toronto Él está en Toronto Y a él Lo bajaron Pues lo sacaron De rostro Lo pusieron en wave Y él cuando llegó Él se quedó ahí Yo no juego más pelotas Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero ganar Y bueno Yo fui Yo fui una de esas personas Que como yo estaba Ya antes de aquí Yo fui esa persona Que me empecé a motivar No vale No, vámonos Y me llegaba temprano Corríamos temprano A él le damos un flow Para entrenar Pero sí, mira Tú estás siendo más formal Él dijo ¿Cuáles eran las palabras Que tú le habías dicho? No, bueno Teniendo regaños Sí, empezamos a trabajar Y él bueno Pudo llegar a Venezuela Creo que después firmó Con Seattle Con Seattle Sí, en la 24 Y tuve ese año Que tuve que ver En los playos Y eso Y ahí bueno Y eso lo siguió Bueno, no voy a decir Que fue por mí Pero fui una de esas personas Que lo animó A que no No, él lo dice A que no se viniera A que tenía que seguir jugando Que no iba a mi casa Digo Que le volviera así Y que si no eran ellos Eran otros Mira, mira Mira lo que fue Luis O.G. Pepe Tuve esa oportunidad De jugar Con Seattle En un playo Tuve la oportunidad De ganar cuatro anillos Con los Yankees En Nueva York Menos más que no renunció ¿Verdad? Sí, imagínate Tú hablas del núcleo Del núcleo criollo Y es imposible En esta época Ya en el 98-99 En la 99-2000 Ya llega la generación Un poco más nueva César Pero anterior a eso Estaba el core del equipo Que eran los tres Más conocidos por la afición Que era Giovanni Luis y tú Vos compadres Vos compadres Vos compadres Sí, sí Este No, pero ahí había muchos Pero ese grupo Cargó al equipo Incluso a los jóvenes Por ejemplo Mira, yo te puedo decir De esa camada Ahí Ahí me saco A señor Domingo Carrasquell Porque Domingo Carrasquell Yo creo que Domingo Carrasquell Creo o no Estoy completamente seguro Que fue Que hizo esa divisa campeón Más allá de la Gerencia Señor Humberto Ahorita Carlos Miguel Sí Mucho respeto Para mí Son mi familia también Pero yo creo que Que hizo ese equipo Ganador fue El señor Domingo Carrasquell En duda Formando Esa base criodía Con Como Walter Alza Sí Con Alecín Infante Gobi Hernández Los hermanos Escobar Escobar Adrúbal Estrada Adrúbal Estrada Robert Pérez Luis Ojo Entonces vino Giovanni Vino Hurtado De Craterole Y todo eso fue Domingo Carrasquell Es correcto Por eso fue Domingo Carrasquell Y era Y Y Y sin duda El éxito que tuvo Cardenales Por tanto tiempo Fue básicamente Por eso Porque tenía un núcleo Creo yo Muy sólido Un núcleo Muy sólido Que Que no dependía de importación A pesar de que Cardenales Traía tronco de importado El núcleo Creo yo era muy sólido Y estaba ahí desde temprano Además Ese año La 97-98 Trajeron a Holiday Un propietazo Nada más Bueno te había hablado De Chong Green también Chong Green también Después fue un perómeno Y bueno Los que vinieron antes Los vinieron después Claro Entiendes O sea que Fíjate Robert Después de ese año Eh Tú tienes Eh La primera experiencia En la Liga Japonesa Del Pacífico Firmas con los Oryx Blue Wave Yo creo Que tú fuiste uno De los que abrió La puerta Hacia Asia Porque En aquella época No es como ahora Eh Que Asia era una opción Mucho más viable Incluso económicamente Hoy en día Tú fuiste uno De los que se atrevió A echarse brinco Cómo fue esa experiencia Ya había ido Otros jugadores Que habían ido allá Pero venezolano Creo que uno De los que había Creo que el primer venezolano Fue Marcano Creo que fue Eh Yo fui Primero Yo fui a Japón Primero bueno Fui gente libre Como fue con Seattle Ese equipo de Oryx Es donde jugó Ichiro Ajá Ese equipo Ese equipo creo que Se vía mucho Tenía un pacto Con Seattle O Iba Y Hurtado Jugó con ellos Y creo que bueno Como que Hurtado Ellos estuvieron hablando De un outfield Y esa cosa Hurtado Bueno Aquí está Robert Pérez También como que Se introdujo un poco A la organización Exacto Y Pero sí Yo creo que los venezolanos No sé si se juntan Los primeros Pero sí No habían ido Tanto venezolanos Como después No No Porque después fue A la Cabrera Después fue Al Ale Después fue Después Empezaron ahí Bastante venezolano Para allá Claro Se ha ido evolucionando Y ahorita hay más Pero Una experiencia bonita Y a la vida Algo y dulce También para mí Porque es una experiencia No duro Al comienzo Fui emocionado Porque Primero Bueno Me decían Que bueno Que si me iba bien Entonces Pues ya de repente Consigui un buen contrato Hablando económicamente Dinero Pues Exacto Entonces Tengo una ilusión De que bueno De tratar de Seguir un número Para decir Bueno Se aseguraba Se aseguraba mi futuro Claro Un buen contrato Y eso Y el contrato Que firmé Fue bastante Bastante bueno Pues Vamos decirlo así Y nada Llegué A mí me invitaron A mí me invitaron A las prácticas Primero A mostrarme Y practiqué dos prácticas Nada más Y me firmaron Ya Ya yo había ido Ya palabreado Lo que era el dinero Que iba a ganar Pero ellos me querían ver Claro Claro Yo fui en forma Había terminado la liga En Venezuela Y me fui para allá Había salido campeón Además Me fui para allá Y mira Dos prácticas Y una vez me firmaron Empecé muy bien La liga Bateando Hice el equipo Porque habían Había bastante importado En el equipo Y ese año Hice el equipo Y no Empezaba bateando Incluso Era el mejor bateador La otra mujer Que Ichiro Que estaba ahí Era el mejor pelotero De nosotros Pero el equipo Estaba perdiendo Entonces Había otro importado Abajo Entonces Me bajaba Me subía Entonces Empecé a sentirme Incómodo ¿Entiendes? Yo mismo Empecé a sentirme Incómodo A frustrarme Yo mismo A sacarme A salirme Y bueno Un año Altibajo Sí Bastante difícil Para mí Incluso llegué A pensar Que me quería venir Y eso Pero nada Terminé ya Agarrar mi contrato Y eso Y con eso Cuando me vine Pensé que me iban A volver a firmar Pero no fue así Porque Me fue muy bien Relativamente No fue un mal trabajo Que hice En el equipo grande Pero en la liga menores También me fue Bastante bien Fue bien Yo basté sobre 350 En la liga menores Y Y basté Dinero honrones Y todo Y pero No sé Pensé que me iban a gober A firmar Pero no fue así Pero fíjate A pesar de eso Robert Te permite Regresar No te permite Te permite regresar Sí Regresa al mismo localizado Del sistema MLB Y firma Y firma entonces Con los Yankees Nueva York El 18 de noviembre Del 2000 Si vamos al caso Mira yo cuando regresé De Japón En el 2000 Yo no conseguía trabajo No conseguía trabajo Y yo me vine Yo solo Solo Porque mi agente Mi agente Era Peter Greenberg Y yo me vine No me habían conseguido trabajo Y yo Bueno yo Me vine para acá Para Florida Y voy a caminar Por todos estos equipos A ver quién Porque me vengan Conocer Y bueno Por aquí Por allá Por allá Hasta un trayado Hice con Boston Que me pide Y me había conseguido El trayado Fui Y me trayaron Y me trayaron Como cualquier peloteo Normal Increíble Me sentí Verdad que Como que Me sentí mal Pero cuando Hice el trayado Que me trataron Como Cualquier pelotero Nada bueno Y de ahí De ese trayado Yo dije ¿Sabes qué? Yo voy para Toronto Allá para Miami Donde yo nací Claro Y llegué allá Y estaba Mal Malavé Y toda esa gente Que bueno Todas esas cosas Que yo conocía Porque ahí nací yo Pues Arenales además Entonces bueno Mira que toda la gente linda Y estaba Creo que El jefe De la Hermano Creo que estaba Ahí cuando Eso todavía Y ya me firmaron Me firmaron Y me dijeron Te vamos a mandar Para Doble A Porque ahorita Es como está Full en Triple A Acá vamos a mandar Para Doble A Y Y de ahí Unos días Te subimos Para Triple A Yo le dije No Ven acá Yo lo que quiero Jugar todos los días Si quieres Me dieron todo el año En Doble A Y así fue Ellos me querían Subir a Triple A Que no me subieran Y ellos me dieron Ahí Entonces me dijeron Te vamos a mandar Para Doble A Y recuerdo Que hablaron conmigo Después Fue Mel Queen Te voy a mandar Para allá Para Doble A Va a jugar todos los días Pero creo que Este pelotero Era un puertorriqueño Propecto Este Se llama Felipe López Era el prospectazo Que jugó Grandelía con Toronto Con Cincinnati Ellos querían Que yo fuera Como que Que lo ayudaran Como yo era Ya un pelotero De 30 años Y yo era el muchacho Nada Estuve tremenda temporada Ahí Jugué todo el año En Doble A Y me puse a trabajar A trabajar Más que todo Mi físico Y tuve buena temporada Basté bien Y como 20 honrones No sé cuántos honrones Me quedé Me fue bien Me fue bien Y no es que todo Me traje En mí Fue mi cuerpo Y fue cuando El año siguiente Yo firmé Firmé con los Yankees Con los Yankees En Nueva York Firmé con los Yankees Y fui entrenamiento Y de la que Físicamente Llegué De todos los años Para mí Fue uno de los mejores años Físicamente Ya después Que yo me reporte En un campo De entrenamiento Creo Me preparé muy bien Para ese entrenamiento Y Y creo que hice el equipo Pero lo que pasa Que no tenía cupo Pues no No estaba en el rostre Porque a mí A mí recuerdo El día que Me bajaron Me llamó yo Torre a la oficina Me dijo Wow Estaba para el casmo Y el mío Sabes qué Para mí Siente el equipo Me iba a decir Pero no No está en el rostre No podemos Sacar a alguien No merece a ti Estoy muy contento Con tu trabajo Te vamos a matar Para terminar Pero cualquier movimiento Que pase Tú eres Que viene Y así fue Cuando tuvieron La oportunidad Me subieron A la grande Liga Con los Yankees Fíjate De tu pasantía Con los Yankees No hay registro De tarjeta Pero yo traje La 2001 Choice La número 18 Columbus Columbus Clippers Correcto Que era la sucursal Triple A De los Yankees Esta es tu carta En la organización De los Yankees ¿Qué significó Después de que nos hables De la tarjeta De esa pasantía Llega Yankee Stadium Con este uniforme Wow No, no Mira Este Este año Fue Sabes Yo Como te digo Pues de Perú He jugado Doble A En el año anterior Y Y entrenamiento Y esas palabras Que me dio yo Torres Yo fui a triple A Con 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 ganas De que Bueno Yo empecé matando Yo empecé matando La tripulada Como siempre Lo había hecho Pero este año Más todavía Me estaba yendo Muy bien Muy bien Y eso Bueno Eso me ayudó A que me subieran Rápido también Y nada El día que Empezaron a hablar Por las redes Por los periodos Como son los Yankees Que me iban a subir Que me iban a subir Que me iban a subir Este Wow Eso fue Cuando subiste Estaba Luis ahí ¿Verdad? Sí Luis Ojo estaba allá Luis Ojo estaba allá En En Nueva York Nueva York Sí Y nada Imagínate Llegar a Nueva York Fue un rayado ahí Y con ese crujado Que tenía ese año Esa gente ahí Sí Donde estaba Donde Hubo Baby Ruth Entonces Ponga gente Imagínate ¿No? Y en el antiguo Yankee Stadium Que Imagínate Era Más significativo Todavía Mi familia Siempre fue Toronto Y va a ser Mi equipo De toda la vida Pero yo voy Con los Yankees Y Es un equipo A uno Es la tradición Es la tradición Claro Como lo siguen los fanáticos Los estadios full Es otra cosa ¿Verdad que sí? Después de ese año Robert En junio del 2001 Te declaras agente libre Y el 18 De junio Tres días después Del mismo 2001 Firmas con Milwaukee Una pasantía muy breve Con Milwaukee Exacto Bueno Ese año De los Yankees Es que te digo Yo no sé Pero mi carrera En el Liga Fue una cosa Que yo Bueno Como te digo Yo estoy Satisfecho Y contento Y orgulloso De mi gran carrera Y feliz Yo estoy muy feliz Me siento Realizado Como lo viene diciendo Me siento muy contento De mi vida Pero ese año Fue algo A mí me estaba yendo Muy bien con los Yankees Yo hice el trabajo Con entrepleadas Me subieron Y la oportunidad Que tuve con los Yankees Que fue poca Resolviste Yo resolví Jugué bien Incluso cuando a mí me subieron Me pusieron a jugar Centerfield Porque a Venezuela Se había ido a Puerto Rico Porque el papá Se le había muerto Correcto Por un permiso Y entonces yo Me subieron Y yo jugué a Centerfield Recuerdo que fue Contra Oakland Cuatro jugos seguidos Me enfrenté a los mejores Piches Y yo jugué bien Y bueno Después que Regresó a verle Y yo ya estaba Aguando banca ¿Me entiendes? Me metían A correr Y esas cosas Y de repente Salió un chamo Desde que estaba en el Creo que era Chan Spencer Como que era Estaba en el DL Entonces bueno Negrito Todavía tenían que bajarlo Ellos me llamaron A la oficina Me llamó Joe Torres Me llamó Brian Casmo Diciéndome que Que me iban a sacar De rote Que me iban a bajar Porque no había Otra opción No había otra opción No había otra opción La opción era yo Pero que ellos no querían Que yo me fuera De la organización Que ellos querían Que yo me quedara Con la organización Porque ellos pensaban Que yo los podía Ayudar a ellos Claro Y yo bueno Yo En este momento Y lo he dicho Yo creo que yo Comentí un error De irme Porque me hubiese Quedado Yo hubiese Aceptado Irme a AAA Incluso Yo me ofrecieron Hasta más dinero Para ir para AAA Y yo le dije Que no Que yo Yo creía Que otro equipo Me iba a agarrar Y fue así Porque yo una vez Firmé Pero no te equivocaste Fue una vez Firmé Pero Ese mismo día Que yo firmé Un papel De agente libre Ese mismo día Se le enseñó De Juste Y subieron Otro muchacho Que yo Ni siquiera Me iba a ir A Nueva York Yo de ahí Me iba a llamar Mira Vente Y yo viendo el juego Recociendo Mi maleta Llorando Veo que el tiempo Se lesionó Y subieron Pero era una decisión Muy difícil Fue el año De la Torre de Mela La Torre de Mela Claro Pero para ese entonces Tú venías haciéndolo muy bien Y al final Estaban dando chance Tú estabas persiguiendo El chance O sea no hay nada Que Me sentía bien Venía a jugar Me sentía bien Venía a jugar triple A Venía a venir Se lo vi en Nueva York Y bueno Por aquí Esa vitrina En Nueva York Yankee De repente Me van a dar la oportunidad Y bueno Este Y creo que no voy más Con Milwaukee Porque cuando me llevan A Milwaukee Que me suben ¿Verdad? Yo duré como una semana O sea me firman ellos ¿Verdad? Ellos Ellos Me llevan Me llevan De liga Yo duré como nueve Diez días Con ellos Ellos me bajan Diciéndome que me van A volver a subir Y yo estando en triple A Me partí la mano Del dejar mi pompe De este jangüesito De aquí Y ahí me tuvo que operar Y no me pudieron subir más Y estuviste fuera Por el resto No pude jugar más Pude jugar más Después Y me perdí Me tuve que operar La mano Al año siguiente Una coincidencia Robert De la situación Con la lesión también Exacto Porque Yo creo Creo que yo iba A volver a subir con ellos A la vender Con Milwaukee Ese año Lamentablemente me lastimé Y no Es cosa que no controla Exacto Robert en la 2000-2001 Justo después de la lesión Cuarto campeonato Con Cardenales Y Esta carta Tendrá que traerla Me la firmarte en estos días Sí Es la 2001-2002 La Inola 310 Que es de la serie El Caribe Y aquí salen los compadres Les faltan dos firmas Y viene el cantante Aquí viene el caballete También En la 2002-2003 Quedas productor del año Tuviste productor del año Dos veces en la liga 40 juegos 54 gi 30 ribis Siempre estuviste Como lo que tú dices Empujando muchas carreras Mucha carreras 329 Verás Sacaste 8 honrones Ese año Este Que fue uno De tus De tus grandes años Luego de ese Luego de ese invierno Robert Y esto es algo Que quiero que nos menciones Porque después de este año La pelota te permite Conocer otras ligas Y luego de tu primera experiencia En Japón En el 2003 Tienes tu primera experiencia En México Con los Diablos Rojos Y también en Corea Y también en Corea Con el Lot of Giants Hablan más o menos De esa transición México Corea Bueno Ese año De 2003 No 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 pude conseguir El contrato Con los Estados Unidos Y Firmó Para México En los Diablos Rojos Llegó a México Y empecé Estaba bateando bastante Tenía Tremenda temporada Y bueno Fueron unos coreanos Allá A ver Fue en México Que te firman Los coreanos Y yo Bueno No terminé la liga en México Sino que de ahí Saliste para allá Saliste para Corea La experiencia en Corea Roda Ya todavía Sí bueno Fíjate que Ahí sí Después que Bueno Estoy en México Que me está yendo muy bien Los coreanos Fueron allá A verme Y yo un juego Dio Honron Y el día siguiente Fueron a ver Y dio otro Honron Tenía la gana de irte Cuatro Honrones Y ellos de una vez Llamaron a la gente Y Nada Me firmaron Los mexicanos Estaban como que No querían que yo me fuera Pero ya yo he hablado con ellos Si me sale algo Yo me voy Y bueno Gracias a Dios Todavía estableció ya eso No tuve problemas Me dejaron ir Me fui a Corea Fue un Pues Este Un equipo conocido De esa liga Una empresa bonita Porque yo me dije Mira me voy para Corea Y batí bien Ese año Pero Yo resulta ser Que ese año 2003 Yo me partí La otra O sea El Hamibon Hay un huesito ahí Que relativamente No hace falta No hace mucha cosa Pero Me partí este En AAA Y me partí este En Japón En Corea Perdón Y ese año Yo me enfoqué Me fui de México Tengo una de otra Porque me fui Me partí la mano Y ese mismo año Mi hijo nació Ever ¿Verdad? Que fue en el 2003 Y mi hijo nació Y ellos se fueron Después para allá Y mi hijo se me enfermó allá Allá Bueno eso fue un Odisea Sí porque tuvimos Verdad que no entendíamos Pues no entendíamos Y estuvo Se veía mal El muchachito No puede ser Pero bueno Gracias a Dios Se resolvió Se pudimos resolver Pero eso fue Porque no entendíamos Nada Echábamos a estar hospitalizados Y era Vomita y vomita Y vomita Y nada Pues Y fue una experiencia Ahí que wow ¿Utos tijos? Sí, sí Pero no Pero fue Verdad que fue Una experiencia bonita Terminé bien Este Los tipos les gustó Mi trabajo Y ellos me firmaron Para el año siguiente Pues yo regresé Hace unos días compré El rugby card de Ever Sí Ya tiene tan ética Sí, él tiene Y bueno el Robert también Robert también No bueno Y me fui Me fui Ah no fui Mujer varios años Por allá por Corea Verdad que es una experiencia Bastante bonita Ya estaba preparado Mentalmente para lo que iba Para la transición Claro La Sabes Las costumbres esas asiáticas Ya habías tenido una experiencia En Japón Claro Y me estaba yendo bien Y cuando te estás yendo bien De verdad que disfruté La estadía de Corea Mi familia la pasó bien Verdad que Me parece bastante bonito Después de eso Robert En el año 2006 Después de esas varias pasantías Eres llamado a conformar La primera selección La selección de Ursula Para el primer clásico mundial De ese clásico No hay registro de cartas Pero bueno Yo imprimí la foto Porque es el registro Que tengo yo aquí La foto para el carnet Vale De tu vistiendo la selección Y vale Y habla de esa experiencia De poder representar A Venezuela Sobre todo En ese line No en esa selección No imagínate Yo no jugué Jugué un solo jueguito Por allá Y la gente Te empiezo así Porque la gente Especuló mucho Del compadrajo Pues me entienden No que Luis Ojo Llegó porque era el compadre Pero bueno Aquí tú me estás entrevistando Y ahí están los números Claro Los números Para esa época Totalmente Justificaba que yo tenía Que estar en el equipo Más allá El mérito no se cuestiona Más yo digo Si hubiese sido compadrajo Es que me hubiese puesto a jugar Por delante de Bojabreo Por delante de Mario Pero yo no voy Yo voy a banca A la fanaticada Que dice que me llevaron Por compadre Luis Ojo no me puso a jugar Pero no Mira Una experiencia bonita Siempre lo he dicho Pero sí creo que había Los méritos Suficientes Para que te pusieras Seguro que sí Más allá Bueno O sea Yo no Esto de aquí Manera de chelcha ¿Me entiendes? Más allá Siempre van a ver los comentarios Hubieron más comentarios Positivos que negativos Totalmente Porque eso siempre Eso siempre me ha pasado Ahorita Acaba de terminar el clásico Y ahorita La selección Hizo un tremendo trabajo Yo como venezolano Obvio a hacer la selección Totalmente Aprovecho la oportunidad Para felicitar a todos Los muchachos Tremendo trabajo Al cuerpo técnico A todos Hizo un tremendo trabajo Lamentablemente se perdió Y cuando se pierde Bueno Empieza más de uno Siempre va a ver Siempre va a ver un comentario ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? ¿Por qué no trajo esto? ¿Por qué no metió lo otro? La verdad que yo como venezolano Y como pelotero que fui Orgulloso de todos los peloteros La verdad que los felicito Este Sí lo he dicho Que para uno En estos tipos de eventos Así cortos Hay que estar preparado O hay que llevar La mejor selección preparada Para Para tratar de hacer un buen papel Porque son Si vamos al caso La selección ganó cuatro juegos Y perdimos Y estamos listos Y perdimos un picheo Exacto Entonces bueno Así es el gol Lo que sí Hay que estar preparado Para hacer estos torneos Como venezolano Una vez más Orgulloso de ellos Y los felicito a todos Este Y yo Bueno En este clásico 2016 Creo que están Para mí Con respeto A todos los Todos los peloteros Para mí Este ha sido El clásico Donde han estado La mejor selección Para mí Ha sido la mejor selección Para mí Con respeto Tu opinión Tu opinión Ha sido la mejor selección Conformada Pero creo Que no era La mejor selección preparada Claro Creo que no estábamos Tener un poco de tiempo Además Un montón de cosas De logística El primer clásico Creo que no fue Este fue el ensayo Robert Sí No estábamos bien preparados Para afrontar el clásico Pero sí Sí te puedo decir Que yo estuve ahí adentro Los muchachos Todos tuvieron Con deseo De hacerlo bien Parecían unos niños Más bien de 5 años Vistiendo la camiseta De Venezuela Y que la hay no Robert Sí Y bueno Muchos comentarios Como siempre Que bebieron Que no bebieron Que se acostaron tarde Que estuvieron en el lobby La gente siempre pecula Pero yo Eso es imposible Controlar Con todo el respeto Le puedo decir Que fue Una selección Que te apuesto Que los mismos pensamientos Que tuvieron los muchachos ahorita Esa selección También la tuvo Ese sueño De querer ganar De quererlo hacerlo bien Y lamentablemente A mi criterio No estábamos Bien preparados Y por eso digo Y siempre Siempre lo repito Para tú jugar Un torneo así Tú tienes que estar listo Yo creo que siempre Yo creo que siempre Japón No puede ganar Corea México Esas selecciones Van a estar siempre Van a estar siempre Bien ahí Porque Llegan ready Llegan listos Para jugar Con esos torneos Entonces Eso demuestra Que tú tienes que estar preparado Para 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 Indiferentemente De Y yo Yo digo Si el Clásico Mundial Fuera Por ahí Un video De En julio Si fuera No voy a decir Que Venezuela va a ganar O que Dominicana va a ganar Pero puede ser otra historia Simplemente Los coloquialos van a estar Mucho Muy bien preparados Para jugar Un tipo de torneo así Yo A pesar de los comentarios Que tú mencionas Yo Yo he sido Gran Eh Eh Manifestado Siempre me apoyo A tu selección A ese clásico Porque Más allá De que los méritos No se cuestionan Creo que Que Tú podías aportar De muchas otras maneras Que no fuera Directamente En el terreno Toda tu experiencia ¿Entiendes? Quizás Era el pelotero Mejor preparado Quizás Ojo En mi opinión No me quiero poner aquí Caca Ni 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 Nada Porque Sé 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 Que Estaba Entrenando Bastante Duro Tú llegaste Listo Porque yo venía De una lesión Del pie Que venía en ese proceso Entrenando Entrenando Me sentía muy bien Físicamente Para Frontera Clásico Bueno Repito No jugué Eh Y bueno Creo que Lo que faltó Ahí En ese clásico Fue Preparación Para Para Hacer Mejor Mejor Trajo No sé Si íbamos A ganar Pero Ese equipo No se preparó Adecuadamente Para Para Compartar Clásico Robert Fíjate Hablando De tu preparación En esa En ese año En la 2006 2007 Juegas Completos 62 Juegos 240 Turnos 73 Y 51 Rivi Echas 12 Para el Pueblo 3 0 4 De Averaje Regreso Del Año Productor Del Año Jugador Más Valioso Eso fue Después de Clásico Estoy perdiendo Hablando De lo que Tu Traías Mira como Reventate Exacto Y el momento Y el momento Más Bonito Ese Para que La Gente Se dio Cuenta Que Por qué Me Llegaron Para Clases Exacto Y creo Que También De tu Parte Fue Una Prueba Porque La Liga Era Una Vitrina La Liga Venezolana Siempre Ha sido Un nivel Muy Alto Entonces Tú Mites De los Tres Regreso Productor Y Jugador Más Valioso Pero Más Allá De eso El 4 Noviembre De ese Año Echa El Gini En La Liga Que Mil Gini Tú Sabes Que No Tienen Mucho No Lo Tienen Mucho Quise Decir Y Otra De este Afiche Lo Vieron En La Entrada De Cardenales En La Entrada Del Estadio De Cardenales Para Ese Entonces Año 2006 Habían Sido Los Mil Gini Tenía 500 Empujadas Y Eran 90 Horrores Y Ellos Bien Definieron Aquí Tres Características Fundamentales De Tu Carrera Que Fue Contancia Dedicación Y Es Háblanos De Ese Año Robert Este Te Probablemente La Temporada Más Productiva En La Liga Tuviste Años Extraordinarios Pero Ese En Particular Como Prueba A Que Tú Merecías Esto ¿No? Sí Claro Claro Este Más Allá Lo Del Clásico Bueno No Es Lo Que Te Digo Pues La Preparación Que Tuve Yo Yo Venía Una Lesión Que Tuve En Que Tuve Con Yo Llegué De Corea En 2004 Yo Firmé Para El 2005 Para Corea Fui A Corea Y Estando Corea No Pude Jugar Porque La Molesta Del Pie Fue Mucha Me Tuve Que Venir Y Yo Me Tuve Que Operar Yo Me Proceso De Yo Pensé Que No Iba A Jugar Más Béisbol Con Esa Operación Que Yo Tuve Complicada Y Fue El Es Fuerzo Yo Venía De Un Entramiento Durísimo Yo Estaba Preparado Para El Clásico Tu Lo Llevaste Rehabilitación Y Lo Llevaste Ya Después A Preparación Exacto Entonces Bueno Mucha Gente Especulando Que Ya Retírate Que Ya Estaba Listo Vino Ese Año Vino Esa Temporada Tremenda Temporada Imagínate Lo sano Que Estaba Que Jugaste Completo Tu Jugaste Siempre A pesar De Que Tu Carrera Se Vio Complicada En Varias Ocasiones Por Las Lesiones En Venezuela Jugaste Siempre Gran Número De Juegos Fíjate Robe Que Entre El 7 Y El 11 Corea México Y Conseguimos Los Registros Italia Tuviste En El 2011 Una Pasantía Por Italia Con El Novara United Ya me Se Cuento No Bueno Una Pasantía No Bueno En Realidad No Bueno Quería Jugar Porque No No Había Conseguido Nada Y Me Fui Porque Bueno Todavía Tienía Ese Deseo De Seguir Jugando En Venezuela Que I Jugar Mantenerme Mantenerme Por Lo Menos Y Llegar Listo Para La Liga Fue Una Empresa Bonita Que Bueno Conocí Europa Aproveché Fue Mi Familia Conocimos Mi Vivo Como Tal Para Mí No Fue Lo Más Provechoso Si Correcto Para Mí Porque No 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 Vi Que Fue Como Yo Quería Para Listo Para La Liga Pero Pero Jugué Jugué Fue Una Experiencia Bonita Conocí La Liga Italiana No Voy A Hablar Mal De Ella Porque Bueno Jugué Claro El Equipo No Un Equipo Que Relativamente No No Fue El Mejor Equipo Que De Ese Año Para Mí La Que Un Equipo Además Que El Adactarse Porque Tú Puedes Tú Puedes Lo Digo De La Forma Porque Tú Ves Que Cualquier Piche Puede Ponchar Miguel Cabrera Un Piche De Clase A Puede Ponchar Miguel Cabrera Claro Tiene Un Piche Rookie Puede Ponchar A Rona De Cuña Es cuestión De Adaptación Y Al Final Hay que Jugar Vamos A Estar Claro No Vamos A comparar Los Niveles Pero Hay que Adaptarse Incluso Cuando Empecé En Italia Los Primero Juegos Me Costaba Porque No Practiqué Eran Dos Juegos A la Semana Nos Praticábamos A veces Dos Días Yo me acostumbré Que Tiene Que Estar Activo Para Jugar Fue Difícil Adaptarme A ese ritmo Robert En la 2014 2015 Juegas Tu Última Temporada En La Liga Lo Habías Anunciado Anunciaste Tu Retiro Previo A Esa Temporada Y Jugaste Ya Preparado Mentalmente Para Que Fue Ser La Última Bueno Si Hubiera Yo Había Firmado Un Año Yo Había Firmado Tres Años Yo He Firmado Para Retirarme Ese Era Que Este Fue 14 15 15 16 17 18 17 18 17 18 Tres Años Más Exacto Pero Bueno Este Tomo La Conclusión De Retirarme Porque No Estaba Jugando Ya Me Estaban Como Que Me Metía No Me Metía No Estaba Disfrutando El Juego Ya Llega Al Estallo Con Mal Humor Tenía Que Mirar Si Estaba Si Estaba Jugando En Llega Cuando Yo No 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 Sé Que Eso Iba Pasar Pero Me Sentía Capacitado Para Seguir Jugando Entonces No No Un Día No Estaba Jugando Me Me A Calentar Para Agarrar Un Turno Ya Como En Noveno Inic Y Ese Día Que Me Calienta Que Vas Agarrar Un Turno Que Agarrar Mañana Y Ahí Analicé Yo Tranquilo Agarré Mi turno Pero Después Analicé Yo Es que Yo Me Me A Retirar No Estaba Disfrutando Llamé A mi Mamá Llamé A Luis Ojo Nos Reunimos Me Aconsejó ¿Qué te dijo Luis? Bueno Que Bueno Que Está Bien Y Este Habla con la Gente Que Quiere Anunciar Que Te Retirar Y Así Fue Hablé Con la Gente Cardenal Y Sabes Que Yo Decidí Que Hasta Este A Jugar Y Si Podemos Hacer Una Red De Prensa Quien Me A Retirar Y Eso Y Así Fue Nosotros Tuvimos La Oportunidad De Fíjate Robert 6 A 126 Y 8 Horrones 44 Rebits 2 5 4 De Veras Robert Eso Disculpe Los 6 Años En Grandes Ligas 27 Años En La Liga Quien Es Lo Bueno 1372 Y Segundo Histórico 222 Dobles Líder 35 Triples Tercero 125 Para El Pueblo Tercero 739 Rebits Y Eres El Líder Y Dejaste 282 De Averaje Vitale Bueno Y La Gente Dice Imagínate Imagínate Cuatro Títulos Cardenales Cinco Guantes De Oro Dos Más Valiosos Dos Ves Productor Del Año Un Regreso Del Año ¿Cuántas series El Caribe Jugaste 9 De Diez Finales Salón De La Famo Ahorita A eso Voy Aquí Tengo Mira Para La Gente Que Nos Sigue Que No Son Barquisimetano La Calle 51 De Barquisimeto Fue Nombrada La Calle Robert Pérez En Honor A Robert Pérez Un Acto Que Tuvo La Alcaldía Y En Honor Al Número Que Siempre Vestiste La Que Yo era De Por Ahí En El Obelisco La Calle 51 Robert Tiene La Calle 51 Nombrada En su Honor En Barquisimeto El Como Mataste Las Finales La Liga Decidió Entonces Darle Tu Nombre Al Tremio El Jugador Más Valioso En La Final Ese Otro Reconocimiento Muy Importante Considero Yo Que Tiene En La Liga En El 2021 Era Exaltado Al Salón De La Fama Al Museo Venezolano Y Hace Ratico En el 23 Exaltado Al Béisbol Del Caribe Robert Después De Toto Que Revisamos Tú Tienes Los Chamos En Plena Formación Ha Estado Participando Directa O Indirectamente En La Formación De Muchachos En Barquisimeto ¿Qué Le Dice Robert Pérez A Los Aprovecho Aprovecho La Cámara De Que Nada Es Imposible Que Trabajen Duro También Por Sus Sueños Hay Personas Que De Tienen Más Oportunidades Que Otros Pero El Trabajo Mata Talento Que Trabajar Duro Dedicación Nada Imposible Si Yo Lo Hice Ellos También Lo Pueden Hacer Si Vemos En El Deporte En General No De Bego En General La Mayoría De Los Atletas Vienen De Abajo Bien De Barrio Vienen De Familias Humildes Y El Que Llegué Porque Tiene Hambre Tiene Deseo Tiene Ganas Tiene Meta Y Trabaja Entonces Si Tú Te Pones A ver En Los Deportes Los Top Ten Son Los Que Se Separan De Los Otros Es Porque Trabajan Porque Trabajan Más Respeto Disciplina Constancia Dedicación Y Verán Que Van A Lograr Sus Sueños Señores Se Lo Dice La Pared Negra Nada Más Y Nada Menos Víder Histórico De Nuestra Liga Rover Gracias Loco Gracias Por Darme La Oportunidad Como Fanático Como Cardenalero Como Fiebrudo De La Pelota Este Gracias Por Todo El Buen Béisbol Que Nos Regalaste Gracias Por Todas Las Slider Que Le Pegaste Yo La Vi Yo La Pasa Que Le Teñaba Al Piso Pero Aquí Le Pegaba Señores La Pared Negra Robert Pérez Con la Vista En la Bola Muchísimas Gracias Las Barajistas De Luis Llegó Ustedes Gracias A Global Migra Humanizando Break Team The Family First Life El Futuro De Tu Familia Es Nuestra Prioridad Future Stars Baseball Academy Especialistas En el Desarrollo De Peloteros Íntegros Y Profesionales Reno Auto Sales Encuentra El Vehículo Perfecto Para Ti Y Alex Alazar Baseball Academy Formamos Los Peloteros Del Futuro T F Arr T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.